Tu hermoso pelo de esta bebé Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Y a que por nombre me llaman tú Fuimos dichosos por cinco veces Por tantas veces que la besé Pero la tarde que fui a buscarla A mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron ahí en el huerto Que tiene el templo de Asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, media ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón Que halla el templo de Asunción Y su recuerdo que mi cariño